Bueno, vamos a hablar con una amiga de la casa, con una periodista que, digo, hace una semana que cada vez que me cruzo con un colega, la pregunta es, che, ¿sabés algo de Silvia? Porque Silvia Mercado, y de ella estoy hablando, a ver, tuvo y se está bancando poder alzar la voz, poder decir lo que piensa y el costo que el gobierno cree que tiene que sufrir por eso, por hacer periodismo independiente. Entonces está bueno que podamos, bueno, ver primero qué chances hay de que esto se revierta, y por otro lado mostrar que a veces la excepción es la regla, que algunos tienen un poquitito más de voz, de presencia, de trayectoria para alzarla, pero que algo está pasando que no está bueno y que tiene que ver con la libertad de prensa y con un gobierno que pega abajo. Silvia Mercado, ¿cómo le va? Buenas tardes. Adriana, gracias, muchas gracias por tu comentario. ¿Cómo estás? Bien, bien, estoy bien, porque efectivamente tengo mucha solidaridad de los colegas, me siento muy respaldada, la verdad que no lo esperaba, por supuesto, es algo que uno nunca espera, pero bueno. Ayúdame a contarle a los oyentes bien cómo fue la secuencia, de qué se queja el gobierno, básicamente, de tu trabajo, pero de qué momento, de qué información y qué represalia toma frente a eso. Bueno, el 6 de junio, yo un día antes del Día del Periodista fui a poner el celo, digamos, para que se registre la huella digital y no pude entrar, sé que era un problema técnico, después me confirmaron que no me había sido renovada la acreditación. A partir de ese momento, digo, una verdadera faga cotidiana para ver, justamente para conocer cuál es la razón de subejante arbitrariedad, ya que yo fui la única periodista, la que no le fue renovada la acreditación, y no dan ningún tipo de razón. Lo que uno puede hacer es suponer, suponer tal nota, suponer tal comentario, suponer... Suponer, pero no hubo ninguna cosa expresa. No hubo ninguna explicación oficial, digamos, la nota de Radio Jai solicitando mi acreditación nuevamente, porque yo ya estaba acreditada hace tres años por Radio Jai, antes estuve acreditada por Infobel, fue presentada en tiempo y forma, en ningún momento fue cuestionada. Lo que hay es una arbitrariedad que no se explica, y por otro lado, tanto el vocero presidencial, tanto Manuel Adorno... Eso te iba a preguntar, ¿qué te dicen cuando les preguntás por teléfono, por mensaje de texto? Porque digo, no puedes entrar, de hecho. No, yo voy, yo voy porque puedo entrar, puedo entrar... No tenés la acreditación. Puedo entrar y no puedo preguntar, puedo entrar con... o sea, me acreditan cada vez el ingreso. Y entonces eso también es muy incómodo. Yo ayer, por ejemplo, me puse muy mal, porque tenía un off, y bueno, la verdad, y estaba llegando tarde entonces, porque no me dejaban entrar, realmente me ponía muy mal. Me puse muy mal. No, porque además tiene una cosa de registro, o sea, cuando vos, tus ingresos y egresos quedan registrados manualmente, que dónde vas, ¿no? Y no tenés esa libertad de moverte... Sí, yo me muevo igual con libertad como me movía antes, porque no se animan a pararme una vez que entré, pero hasta entrar se hace muy difícil. Y igual yo nunca me moví por fuera de los lugares autorizados para los periodistas. Yo jamás me he metido en un despacho sin autorización, sin ser invitada, jamás anduve en pasillos donde no me correspondía. Está claro que fue una decisión unilateral, Silvia, está claro. Nunca, nunca cometí ninguna falta en mi trabajo, en el sentido de hacer algo que no esté autorizado. Siempre fui respetuosa con las autoridades de turno, que es lo que corresponde. Ahora, lo loco, Silvia, es que, digo, aunque esto está claro que se convirtió en un tema, porque hablamos todos los periodistas, ¿no? Todos los días, desde hace, como vos bien marcás, muchos días, el gobierno no salió a cruzarlo, ¿no? No salió con su versión. ¿No hubo nadie que preguntara sobre el tema en conferencia de prensa? No, no, nunca se le ha preguntado, los colegas le han preguntado fuera de la conferencia de prensa, digamos, en reiteradas oportunidades, incluso a veces todos los días también, a ver si hay alguna novedad con esto, con lo otro. ¿Vos crees que tiene que ver esto con tu discurso crítico, con que de repente has publicado cosas que no le gustan al gobierno? No sé, la verdad es que no sé. Al principio suponía, y ahora no quiero suponer más, Adriana, porque los que tienen que decir son ellos, este, yo, o sea, es todo absurdo, porque evidentemente hay aquí, ayer lo hablábamos con un colega de la sala muy importante, una, no un problema con los periodistas, este, digamos, que están en las antípodas, sino con los periodistas más profesionales, aquellos que buscamos, este, información, que no militamos ni para un lado ni para el otro. Entonces, eso hace ruido, eso provoca, perdón. No, no, justamente, aprovecho y lo digo yo, me parece que los descoloca, que no sepan dónde estás parado, que en realidad de eso se trata ser periodista, porque uno es crítico de las cosas que cree que hay que ser crítico, no importa ideológicamente. Y uno valora las... Claro, o sea, nosotros cumplimos un rol profesional, de eso se trata el periodismo, y te voy a decir otra cosa, yo conozco mucho la Casa Rosada, conozco mucho, digamos, el gobierno en general, todos los gobiernos, conozco los mecanismos de gobierno, y me doy cuenta que hay varios colegas, no solo yo, que con nuestras preguntas fuimos ayudando al gobierno, que es un gobierno que no tiene, no solo experiencia de gobierno, sino que no tiene experiencia política. Que le cuesta comunicar, obvio. Sí, no sabía cómo eran ciertos mecanismos administrativos elementales, como, por ejemplo, lo que es un mapa del Estado, por ejemplo, cómo son las relaciones diplomáticas, o sea, hay cosas elementales, cómo son las relaciones políticas, hay cosas que realmente no saben, y la verdad es que creo que con nuestro trabajo, a través de nuestras preguntas, a través de seguirles el paso en varios temas, fueron aprendiendo, y bueno, es una manera, es nuestra manera de aportar a la democracia y el funcionamiento de las instituciones en nuestro país. Totalmente. Ahora, Silvia, digo, en paralelo, ¿no?, mientras está toda esta historia que te tiene como protagonista, y yo sé que no te gusta para nada ese protagonismo, el gobierno tuvo una jugada rarísima con el tema de matriculación obligatoria de los periodistas. ¿A quién se le ocurrió eso? Bueno, seguramente se le ocurrió a Javier Milei, seguramente se lo trajo Sandra Petovelo, y seguramente, y ahí ya había un malestar con Popea, porque un funcionario importante me había, nos había dicho, porque éramos varios los colegas, nos había dicho este funcionario, literal, Popea nos chupó un huevo. Así que, esto antes, ¿no? Entonces, la verdad es que Popea fue desde el principio de este gobierno, primero, Popea, yo no soy funcionaria de Popea, ni estoy en la comisión directiva, soy simplemente un miembro más, es decir, hablo como periodista que es parte de Popea. Y es un espacio de red para los periodistas, ¿no?, contémosle a los oyentes. Sí, es muy importante porque ayuda en la capacitación, ayuda en la, por ejemplo, también en las redes de periodistas internacionales y también en el monitoreo de la libertad de expresión, que es un programa específico de Popea muy bueno porque está en todo el país. O sea, todos los distritos tienen este monitoreo y tienen en Popea un lugar para llamar la atención si son agredidos, en fin. Popea hizo un informe a las tres meses porque hubo una sucesión de agresiones de parte del presidente, de parte del gobierno, del nuevo gobierno. presentó el informe, es un informe muy, muy importante, y se llegó a la, y llegaron a la conclusión los monitores de que el 40% de las agresiones a periodistas los había hecho directamente Javier Milei. El 40%. Sí, el 40%. Entonces, esto obviamente lo debe haber molestado al presidente y en lugar de evitarlo, de realmente, de, qué sé yo, transformar, cambiar su actitud, porque finalmente no le sirve de nada. Claro, salió a pegarle a Popea de una manera descomunal y hacer esta matrícula o a intentar hacer esta matrícula obligatoria, que, por supuesto, tampoco puede hacer. O sea, es absurdo, tiene una gran dificultad. Yo entiendo que todos los gobiernos tienen esta tensión, no solo acá en la Argentina, en todas partes del mundo, entre la tensión entre el periodismo y los gobiernos, es lo lógico, es lo habitual. Pero no se está peleando con C5N, digo, por marcar, por poner un ejemplo, además. Es verdad, es verdad, no se pelea con C5N, se pelea con TN, por decir algo. O con algunos periodistas de La Nación más que no dicen exactamente lo que él quiere que diga. Es una cosa, ni que decirte, de algunos periodistas del diario La Nación. Bueno, realmente es una lástima que suceda esto y, bueno, espero que lo resuelvan, claro, que resuelvan mi situación, pero que resuelvan no solo mi situación, que resuelvan el vínculo con el periodismo, porque se puede discutir y es bueno discutir con los periodistas o con los medios, pero siempre contemplando que se trata de un espacio democrático. De eso se trata, Silvia. Bueno, te mando un beso, un abrazo enorme. Vamos a seguir ahí molestando como corresponde, ¿no? Con el aguijoncito. Gracias. Para que cambien estas cosas y, obvio, para que se revierta la situación. Un beso enorme. Nada te va a parar. Silvia, un besito. Gracias, Adriana. Querida, un gran cariño. Chao, hasta luego. Silvia Mercado, periodista, contándonos un poco qué está pasando hoy con el gobierno y la relación con el periodismo independiente.